La cápsula Starliner de Boeing se acopló a la Estación Espacial Internacional. Este es un vuelo de prueba no tripulado clave para recuperar la reputación del gigante aeroespacial estadounidense tras una serie de fallas. El atraque tuvo lugar a las 0 horas 28 minutos del sábado, con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto originalmente debido a las comprobaciones finales durante las maniobras. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional y la Sala de Control en Houston monitorearon de cerca el acoplamiento. Starliner debe permanecer acoplada a la estación durante cinco días antes de regresar a la Tierra para aterrizar en el desierto del estado estadounidense de Nuevo México en la base de White Sands. El éxito de la misión es clave para reparar la maltrecha reputación de Boeing después de un primer fracaso en 2019. En aquella ocasión falló el intento por acoplarse a la estación debido a errores de software que implicaron quemar demasiado combustible para llegar a su destino e incluso la posibilidad de destruir la nave durante su reingreso. Un segundo intento estaba previsto para agosto del año pasado, pero fue retrasado desde la plataforma de lanzamiento para solucionar un problema de válvulas y la cápsula debió ser de vuelta a la fábrica. La NASA busca certificar a Starliner como un segundo servicio de taxi para astronautas hacia la Estación Espacial Internacional, una función que ya cumple SpaceX de Elon Musk desde el éxito en 2020 de su misión de prueba.